Puedes complacer con la cumbia de la mujer más linda Bueno, ahora nos lo ponemos al famoso Kiko Le mandamos un saludo a todos ellos Y bueno, pues vamos a complacernos con esta cumbia internacional Esta noche, chicas Vengan, este tema le gusta mucho Al ritmo romano, sin agencia al vivo Vamos a bailar el saludo, que se llama ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Matizón 100% de los chicheros, toda la lucha está ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Tenga el sabor, un saludo especial Gracias para Toda la banda de Yadidu Yadidu Con sabor 100% chucho Chuchito ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Séltala, mi niño! Concom, com, 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 ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, la cumbia! Todos los internacionales nos llegan Bienvenimos a apoyar por el famoso Carita J. Tancel Pasa Hermosa Pini Para el Chivo Víctor, el peladero de Ciudad Cerdano Venga el sabor de la copia, venga el sabor Es bonito lo baila, eh Tu nace que canta, pero me latigas a la granota Venga el sabor de la copia Venga el sabor de la copia Porro cabeceo, porro cabeceo, porro cabeceo Porro cabeceo, porro cabeceo Un saludo para todos los chococaceteros Los chocaceteros del seco Esa es la cumbia internacional para el ciguelo El trabujero entra para sorprendir el papa El traíz chiquito, un tanga, la copia trabujero Porro cabeceo, porro cabeceo, porro cabeceo Cucumbia, sabor, borro de deseo, borro de deseo, borro de deseo, borro de deseo. Próximo, 28 de tren, no retengo, ingresa a libertad, de número 14. Para el norte, vence los cabos, la seca, va a presenciarles. Más besito, barboso, sonido, maqueta, el hechicero. Más besito, cantamos, Italia, Montalito, el hechicero. Félix Garmona, sonido paraíso, todos invitándose, toda la banda invitada. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar, por favor! El ritmo internacional. ¡Saleo con sabor! ¡Félix Garmona, con sabor! ¡Vamos a bailar! Se baila brindando, jalando, joven La cubia internacional Y queda con sabor ¡Venga, bonita la cubia! ¡Venga, bonita la cubia! ¡Venga, ponle a pisar, bonita la cubia! Y queda con la marantera Y queda con da 's sacaban los discos el 1 y el 2 se está grabando el último de la noche sacaban los discos del recién casado llegando vas a ver pinche chulo mojadón que te vamos a dar salvaje, salvaje, salvaje por el vidioso sacaban los discos del rey 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 pasan los discos del rey pasan los discos del rey para el nuevo choco ganser pollo toda la raza roca chichito sabor ese es el sabor con sucia con limita razonal y 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